Cristian Centurión llegó de Córdoba a Mendoza traído por el vino y se especializó en el negocio de turismo vitivinícola. Hoy asesora a bodegas en este rubro sobre lo que se tiene que tener en cuenta a la hora de encarar este departamento en una bodega. ¿Qué es Mendoza? Y de la mano de un gran amigo, Santiago Achaval, de Achaval Ferrer, invita a participar en su proyecto enoturístico fundamentalmente para poder evaluar esa área que ya venía funcionando muy bien pero que él intuía que tenía la posibilidad de crecer comercialmente mucho más. Esto es de desarrollar estrategias de venta de resultado comercial a todo ese público, a aquellos turistas tanto nacionales como internacionales que venían ávidos por vivir experiencias enoturísticas. El resultado fue espectacular, hubo un crecimiento geométrico en las ventas del área, crecieron más de un 400% en la primera temporada. Y desde allí es donde empecé a dar forma a mi consultora, Enfoque Comercial, que se dedica específicamente a esto, al desarrollo del área de turismo de una bodega, viéndola como un canal de ventas rentable. Cuando un cliente busca un asesoramiento de Enfoque Comercial, lo primero que hacemos es ofrecerles un relevamiento integral de su área. Nos metemos, trabajamos varios días los distintos profesionales que estamos relacionados con Enfoque Comercial y determinamos cuáles son su potencial final de venta y cuáles son los elementos que hay que pulir para llevarlo a su máxima expresión. Mendoza tiene un potencial en el turismo del vino increíble, de hecho que ya se está viendo un movimiento espectacular. La última medición habla de más de un millón de visitas a bodegas. A partir de ese número, de esa cantidad de gente, es donde veo un enorme potencial en el desarrollo de las áreas de turismo en cada bodega, pero llevándolas un paso más. El paso es verlos como un canal de venta a donde poder capitalizar esa intención de compra que trae todo el turista que viene a Mendoza.